Para nadie son desconocidos los triunfos de la actriz Paola Volpato en la actuación Pero detrás de esta exitosa mujer, en el interior de su corazón y cuando se apagan las luces del espectáculo Hay un hombre, el también actor Felipe Castro En Intrusos quisimos saber más del hombre que conquistó a Paola Aquí puedes ver como Felipe se apronta a debutar con un gran personaje del teatro Interpretará nada menos que a Frank Sinatra Me he logrado desde todos los puntos de vista que existen, o sea, actoral, físico He bajado mi esquilito, me tiñeron mi pelito Nada, pues nos hemos acercado físicamente, pero también actualmente También me he coachado con el inglés Yo desde el día que me avisaron caí tres días en coma Y después de esos tres días han pasado como cuatro o cinco meses Que no he parado ni un solo día, ni uno Primero me he aprendido las canciones, después me he aprendido las letras Después me he aprendido la música, después aprendí Y ya al final llevamos dos meses ensayando con todos Y un mes y medio con la orquesta, y en fin Para esta obra ha tenido que ensayar por meses En el teatro y también en su casa Allí ha necesitado el apoyo de toda su familia Y por supuesto, de Paola Yo ensayo en doble jornada siempre Ensayo acá, y después ensayo en mi casa Y hoy llego a mi casa, repaso las canciones, etc, etc La Paola me apoyó como todo, en la vida nomás Pues somos uno con ella, hace mucho tiempo que somos uno solo Ella está aquí conmigo, de hecho Aquí, muy bien, en algún lugar Felipe no niega ser un hombre profundamente enamorado de su esposa Y admirarla mucho Y también nos cuenta la clave de su relación de más de 20 años No, sí, perdidamente enamorado Ningún problema, ningún problema con eso Tenemos clarísimo los dos Somos una sola persona Nos apoyamos, deliramos juntos y a esta altura Tú que chicas que las parejas delirian juntas Pero cuando llevan mucho tiempo es juntos Uy, la Paola ha hecho una carrera magnífica Pero no solamente en televisión, en teatro también Recién estuvo haciendo el amor de Fedra Y ahora está de Paquita, linda, preciosa Bueno, pero es que yo no voy a ser quien para decir nada La Paola es una actriz extraordinaria Lo sabe todo el mundo Dúctil, dócil, maravillosa Bella, más encima La más rica Lo mejor es no trabajar juntos Aunque hay parejas que les encanta trabajar juntos Pero nosotros lo mejor es no trabajar juntos con ningún motivo O sea, tener algo que llegar a contarse a la casa Es lo mejor del mundo Además, nos reveló que el responsable de que ambos estén juntos Es otro reconocido actor nacional Nada menos que Francisco Melo Bueno, yo la conocí a través de Pancho Nuestro amigo Pancho Melo La conocí hace miles de años Pero no la conocí actuando Empezamos a estar junto al tiro Pero ni me acuerdo cómo la conocí No me acuerdo No sé La vino Ya, listo De ahí en adelante La relación avanzó rápido Según nos cuenta el mismo Felipe No, entonces yo estaba viejo ya Pongamos creo que dos años Un, dos, tres nos casamos ya Yo tenía 30 años cuando nos casamos Mira, nos casamos en 23 Ahí sumen ustedes Son 22, 23, no sé La obra Sinatra Donde Felipe canta los temas Que popularizó el famoso intérprete Se estrena el 8 de enero Y nos invita a todos a verla Sinatra es un espectáculo magnífico Es un espectáculo de excelencia Ustedes tuvieron la suerte De ver algunas imágenes Es una música maravillosa Es una orquesta maravillosa Y hay una obra de teatro detrás Que retrata al personaje Que se hace cargo de sus complejidades Es un espectáculo fascinante ¿Qué te parece el hombre Que conquistó a la talentosa Paola Volpato Y las palabras de amor que le dedica? ¿Te gusta que las actrices mantengan sus relaciones En tan bajo perfil?